Robio, la firma responsable de la franquicia Angry Birds, anunció su nuevo título para las plataformas iOS y Android, Retry, su propia variante del popular adictivo y superelemental Flappy Bird que ocupó los primeros puestos de descarga en Google Play y App Store. El juego fue desarrollado por Level Eleven, una subsidiaria de la compañía finlandesa, y se suscribe en la nueva tendencia de diseñar videojuegos con una estética 8 bits que transporta al usuario a los arcades de antaño. En cuanto a la jugabilidad no hay mucho que explicar, al igual que el título original al que homenajea hay que moverse entre distintos obstáculos, en lugar de un pájaro aquí se pilotea un avión y hay que atravesar bloques y montañas, un tópico bastante sencillo pero que en los últimos meses ha sido explotado en exceso. Por ahora, Retry estará disponible únicamente en Finlandia, Canadá y Polonia. Un portavoz de Robio aseguró que la disponibilidad en todo el mundo aún no tiene fecha confirmada pero podría ser en el transcurso de las próximas dos semanas.